El gobierno de Japón contempla adquirir dosis de la antigripal Avigan para dos millones de personas el próximo año, ya que en estos momentos el fármaco se está probando para tratar el coronavirus en un ensayo clínico. Según las autoridades sanitarias, la iniciativa forma parte del paquete económico provisional que la administración japonesa prevé tener listo para el martes. Por canales diplomáticos, alrededor de 30 países han pedido a Japón el antiviral que desarrolló la farmacéutica Fujifilm de forma experimental y que al parecer está ayudando a enfermos de COVID-19. En primera instancia, el fármaco fue creado contra el ébola.